Música Bueno, bienvenidos una vez más a otro vídeo del canal y esta vez os vamos a traer una receta asiática que bueno, es el signo ni más ni menos que es el té de burbujas o babel tea como conocen internacionalmente y es una bebida de té, que está compuesta de té, leche o leche o batido de algún tipo de batido de frutas o algo y también lleva bolitas de tapioca que vendrían a ser esto no sé si lo mismo, bueno, ahora os hago un primer plano ya como son las bolitas de té y lo podéis encontrar en paquetes así lo encontraréis en los supermercados que son de comida asiática o por internet también lo podéis encontrar mucho ¿Qué es lo que necesitamos para hacer este babel tea? pues muy sencillo, necesitamos obviamente bolas de tapioca también necesitamos leche o también podemos utilizar un batido de tipo chonel batidos de fresa, de plátano, de vainilla, de lo que queráis y necesitamos bolsitas de té y sobre todo muy importante, pajitas pero que sean gordas fijaos, estas son las finas, son las normales de toda la vida y estas son las gordas, fijaos el tamaño, o sea la diferencia que incluso podría entrar una dentro de la otra eso es para que puedan entrar las bolitas porque estas bolitas ahora las ves así de pequeñas pero luego se inflan y las bolitas parecen a las de los jarrones estos que hay de los jarrones de plantas que a veces no llevan unas bolitas de gelatina pues es muy parecido, se hacen así o las de poliespan bueno pues nada, sin más contemplaciones vamos a pasar a enseñaros como sería la receta bueno pues aquí estamos, vamos a echar un vaso de tapioca y de vasos de agua vamos a echar 7 echamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con eso habremos echado 7 vasos una vez ya veamos que hierve el agua echaremos el vaso de tapioca bueno, una vez hervido lo echamos y vamos removiendo poco a poco y lo que tenemos que hacer es taparlo con una tapa mientras podemos jugar un ratito a la gameboy y cuando pase 15 minutos lo apartamos lo colamos en un colador y al final tendremos las bolitas de tapioca luego por otra parte pues echamos las bolas de tapioca en un vaso aparte para que quede más conveniente y le echamos un poquito de leche a continuación en otro recipiente echamos té y leche y un poco de azúcar lo metemos al microondas cerramos, lo ponemos a un minuto y bueno, y otro vicio de la gameboy luego bueno, lo juntamos todo y ya tenemos nuestro vaso de tapioca bueno y con esto ya finalizamos nuestra receta para hacer bubble tea y bueno, yo voy a disfrutar un poco de este mejunje que nos hemos creado y bueno, si os gusta el contenido ya sabéis dadle like y suscribíos al canal ¡Hasta la vista!